Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero hablarles acerca de los nombres de las notas. ¿Cómo se llaman todas las notas musicales? ¿Para qué sirven y qué son los bemoles y los sostenidos? Y además vamos a hablar de qué es la enarmonía. La manera más sencilla para entender todos estos conceptos es sobre el teclado. Así que vamos al teclado y comencemos. Es posible que alguna vez hayas oído nombrar algunas notas musicales. Bueno, si no las conoces, hoy vas a conocerlas por completo y además las vas a aprender a ubicar en el teclado. Estos son los nombres de las notas musicales. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. En el teclado son todas las teclas blancas. Si todavía no sabes cómo ubicar la nota Do en el teclado, te invito a ver este video para que aprendas cómo hacerlo. Una vez ubicamos el Do, vamos a ubicar las demás notas, buscando hacia la derecha del Do. La siguiente tecla blanca es el Re. La siguiente es el Mi. La siguiente tecla blanca es el Fa. La siguiente es el Sol. La siguiente tecla blanca es La. La siguiente es Si. Y la siguiente es el Do. Muy bien. ¿Y cómo se llaman las teclas negras? Bueno, para darle nombre a estas teclas necesitaremos un par de símbolos. El sostenido y el bemol. El sostenido toma una nota, en este caso el Do, y le sube medio tono. Es decir, la siguiente tecla, blanca o negra. En este caso sería esta tecla negra, y su nombre entonces sería Do sostenido. El bemol actúa a la inversa, es decir, baja medio tono. Si a la nota Re le ponemos un bemol, esta bajaría a la tecla anterior, negra o blanca según el caso. Aquí sería a la tecla negra, que se llamaría Re bemol. Ok, ya sé que te debes estar preguntando, ¿por qué la misma tecla tiene dos nombres diferentes? Bueno, ¿recuerdas que al principio del video nombramos una palabra algo extraña? Esa palabra es Enarmonía. Y quiere decir que en la música hay sonidos o notas que a pesar de sonar igual, se llaman diferente. Una misma nota puede recibir nombres diferentes. A este fenómeno le llamamos Enarmonía. Dependiendo del contexto, una nota puede llamarse Do sostenido o Re bemol. Ahora que conocemos esto, podemos darle nombre a todas las notas de la octava. Volvamos a comenzar desde el Do y pongamos el nombre a todas las notas. Do, Do sostenido o Re bemol, Re, Re sostenido o Mi bemol, Mi, Fa, Fa sostenido o Sol bemol, Sol, Sol sostenido o La bemol, La, La sostenido o Si bemol, Si y Do. ¡Excelente! Ya conoces todos los nombres de las notas musicales. También vimos para qué sirven el sostenido y el bemol. Y vimos de qué se trata la Enarmonía. Si te gustó este video no dudes poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Recuerda, suscríbete a nuestro canal Dani Cabezas TV. Allí encontrarás la mejor información para aprender música de manera fácil y rápida. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en nuestra travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones. ¡Gracias!